En realidad no es mucha la espera, sino porque parece que tienen varias personas atendiendo al público y está bueno porque encontrar variedad, precios e incluso hasta la ensalada fuera del local y creo que es importante porque haces una sola compra, una sola salida como quien dice y te evitas mucho tiempo de espera. ¿Qué has pensado comprar para hoy o para lo que es esta Semana Santa? Lo que es filé de merluza y digamos merluza entera. Bien. Entonces, ¿más o menos de qué hora estás esperando? No, alrededor de 20 minutos más o menos. No, 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 creo que demasiado bien para el precio y la calidad. Y estoy hace media hora, no mucho. Está bien, está avanzando bastante rápido. Sí, bastante rápido. ¿Cuándo llegaste, hasta dónde llegó la cola? Casi a la esquina de la Córdoba. Bien, entonces realmente está bastante rápido. Sí, sí. Bueno, ya está elegido el menú. ¿Ustedes ya lo tienen preparado?